¿Eres inversor en Solana y estás preocupado ante una gran posible caída en este proyecto, en esta criptomoneda? ¿Estás preocupado por si Solana puede llegar a ser Luna 2.0? Es decir, la nueva Luna, una criptomoneda que tenía un potencial brutal y ha sufrido una tremenda caída hasta prácticamente desaparecer. No te preocupes, soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo voy a explicar bajo mi punto de vista la situación actual de Solana y los riesgos que tiene a día de hoy. Así que lo dicho, leones, no te lo pierdas. Antes de nada, para estar al tanto de próximo contenido, oye, te recomiendo suscribirte y activar la campanita, tolón, 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 y por supuesto, para que no se te olvide, deja el dedito arriba, el like, para hacer feliz a este joven inverbe. ¡Vamos a por ello, leones! Bueno, leones, y para comenzar este vídeo quería echar un ojo al top 10 de criptos por market cap, ¿vale? Por capitalización de mercado. Y aquí tenemos en el noveno puesto a Solana, es decir, efectivamente, Solana a día de hoy es una de las grandes. Nadie puede decir lo contrario, ¿vale? ¿Dónde viene, en mi opinión? En mi opinión, y ojalá me equivoque, porque yo no quiero que nadie pierda dinero. Pero ¿dónde viene, en mi opinión, el problema en Solana? ¿Por qué pienso que puede ser la próxima luna, ¿vale? En mi opinión, repito, ojalá me equivoque y no sea así. Y me digáis, Álvaro, dijiste esto de Solana y te confundiste. ¡Ojalá! Yo me alegraré porque así no habrá perdido dinero los inversores de Solana. ¿Cuándo viene el problema? Bueno, Solana, ya sabemos que tristemente es conocida por los fallos e interrupciones en su red. Dichos fallos e interrupciones que se han visto potenciados estas últimas semanas. ¿Qué ocurre? Al final, una criptomoneda como Solana, que parece, oye, un proyecto con futuro, ambicioso, que ofrece una gran velocidad de transacción y demás, en un bull market, pues efectivamente, puede tener subidas brutales a causa del FOMO y demás, ¿no? Y de expectativas. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está el problema con todos estos errores que está teniendo la red Solana? En mi opinión, hemos comenzado, bueno, llevamos ya unas semanas, algún mes que otro, ¿vale? En mercado bajista, ¿vale? En big market, en el cual ya hemos comenzado a ver y seguramente continuamos viendo limpieza de altcoins, ¿vale? Es decir, de criptomonedas que no son bitcoin e incluso también diría que no es ethereum, ¿vale? ¿Dónde viene el problema aquí? A mí me gusta hacer el paralelismo con un delantero jugando al fútbol. Es decir, al final, si un equipo, su objetivo es ganar la liga y gana la liga, ¿vale? Aunque haya un delantero que haya fallado goles importantes, pues bueno, digamos que va a pasar desapercibido porque como han ganado la liga no pasa nada. Pero en el momento en que ese equipo, ¿vale? No llegue a ganar el título y dicho delantero haya tenido esos errores tan graves, seguramente digan, oye, lo siento mucho, pero te tenemos que expulsar del equipo, te tienes que ir de este equipo de fútbol. Para mí es lo similar en un bull market frente a un big market. Es decir, en un mercado alcista los errores de Solana, pues pasan desapercibido. Pero en un mercado bajista, cuando comienza la purga y la limpia de proyectos, mucho, mucho, mucho cuidadito porque puede pasar una factura más que severa. Al final también todos estos fallos de la red que estamos comentando, lo que hace poco a poco, poco a poco, poco a poco es mermar, ¿vale? La confianza del inversor, que la confianza, yo soy de la opinión de que cuesta mucho ganarla y es muy fácil perderla. Y una vez que pierde alguien la confianza en ti, cuidadito para recuperarla si es que la recupera, ¿vale? Y es uno de los hándicaps que puede llegar a tener Solana. Soy consciente de que en el corto plazo van a lanzar una nueva actualización de su red para solventar dicha problemática que está presentando estas últimas semanas, ¿vale? Y de corazón lo deseo. Ojalá me equivoque en mi predicción, ¿vale? Y salga bien la actualización y no vuelva a tener ningún problema. Pero sí que es verdad que a pesar de cierta intervención que están teniendo algunos institucionales en Solana con sus inversiones, también debemos tener en cuenta que al final el capital del institucional, es decir, es muy fácil y super muta. Se salen de Solana, no tienen ningún problema en salirse y meter su dinero en Oasis Network, por decir algo. Un proyecto que ya sabéis que me encanta, mi Rosita. Por aquí dejo una playlist de Rose. Un proyecto que ya sabéis que me encanta, ¿vale? Pero no tienen problema en rotar. De hecho, ellos siempre van a tener información privilegiada, van a tener comodines en la manga, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero repito, ojalá me equivoque y oye, a raíz de la actualización vaya Solana de maravilla y vuelva la confianza del inversor hacia Solana. Yo personalmente nunca he invertido en Solana, ¿vale? Es un proyecto que tiene un producto que no me parece que a día de hoy haya puesto la bandera en la luna, por decirlo así, es decir, que no me parece que haya conseguido algún hito que haya anclado el proyecto y haya creado necesidad de servicio y necesidad de producto, por lo que yo personalmente no invierto en Solana, ¿vale? También lo reconozco. No he investigado a fondo a Solana, ¿vale? Es decir, no lo he estudiado en profundidad, soy sincero. Entonces, bueno, si eres inversor en Solana o eres fan de Solana, agradecería si me pudiese dejar un comentario en este vídeo sabiendo qué es lo que más te gusta de Solana y también me gustaría que seas sincero y me digas qué es lo que menos te gusta de este proyecto de Solana. Y tras esto, algo que hay que tener muy en cuenta también, ¿vale? Es la gráfica Solana. ¿A qué voy con esto? Si recordamos la gráfica de Luna, es decir, lo que ocurrió fue más bien una tienda de campaña. Por tienda de campaña a qué me refiero, subida hiper brusca, ¿vale? Y caída igual de brusca después de una distribución, ¿ok? Perfecto. ¿Qué pasa en Solana? Que es algo también que hemos quedado bastante. ¿Qué queréis que os diga? Pero es que a mí esto, toda esta subida, ¿vale? Y esta me huele a manipulación brutal. Manipulación brutal con falta de oferta, ¿vale? Y aquí venta de las ballenas, venta de institucionales. Es decir, al final los institucionales, las ballenas no tienen problema en subirte hasta aquí un proyecto en esta zona, recoger profits y que el proyecto se hunda. Las ballenas, los institucionales no van a tener escrúpulos, no van a tener problema en llevar a cabo dicho movimiento, dicha artimaña. Y más con un producto, es decir, como a día de hoy son las criptomonedas, los criptoactivos que no están regulados. Porque se hacen un pump and dump, que no digo que lo sea, ¿eh? Pero como si Solana resultase ser un rugpul, ¿vale? Que no lo es, repito. Pero se van a lavar todas las manos, ¿vale? Aquí nadie va a rendir cuentas. Dejamos tenerlo en cuenta, es importante. Entonces lo dicho, si nos ponemos a mirar más de cerca el gráfico, esto no es sostenible, ¿vale? Es decir, esta subida no es sostenible, si nos vamos más atrás, estos movimientos no son sostenibles. Y de corazón, ojalá me equivoque. Pero es que aquí no ha habido una balanza de oferta y demanda con ligera, con ligero desequilibrio de la demanda, que al final lo que hace es subir un activo levemente, poco a poco, y establecer una tendencia alcista. No ha habido ese desequilibrio. Aquí ha habido un descarado poder, una descarada fuerza de la demanda. Y es lo que no me gusta, ese contrapeso que hay en Solana, ¿vale? Yo al final de este vídeo, mi intención no es crear fund, ni mucho menos. Lo hago con intención de ayudar a la comunidad, porque a lo mejor hay alguien que ha invertido en Solana a 5 dólares, 10, 15, y dice, oye, mira, voy a poner un stop loss, donde sea, en 30 dólares, en 25, donde crea que es lo oportuno, y me cubro las espaldas por si fuese un Luna 2.0. Ahora, si da el caso de que alguien ha invertido en Solana a 100 dólares, metió 1.000 dólares, y esos 1.000 dólares ahora son 370, o 390, o 400 dólares, pues a ver, yo personalmente, de perdidos al río, ¿vale? De perdidos al río. ¿Para qué me engañar? ¿Vale? Ya para recoger, cuando estoy en un proyecto, yo sé la opinión de que cuando estoy en un proyecto en 60, 70, 80, 90% de pérdidas, me sale más a cuenta hundirme con el barco, hundirme con el Titanic, si soy sincero, ¿vale? Y ya está, pero bueno, eso al final, yo pienso que hay que evaluar cada situación personal, cada capital, cada situación económica y financiera, no se puede generalizar y dar un consejo generalizado, ¿vale? Eso jamás se debe hacer. Entonces, si tienes cualquier duda, si puedo ayudarte en lo que sea, oye, hazme lo sabe en un comentario en YouTube, también te invito a que entres en el canal de Telegram, lo tienes aquí abajo en el banner, también en el comentario fijado del vídeo, tienes un enlace de Linktree, ¿vale? Que haciendo clic en él, tienes acceso a todas las plataformas y redes sociales de Lions Investors. Y nada, León, finalizado este vídeo, solo comentarte, oye, que si te ha gustado, una gran forma de premiar mi trabajo y de verdad que es importantísimo para mí, el dejar el like, el dedito arriba, ¿vale? Y el comentario, el comentario es importantísimo, es importantísimo para que YouTube diga, oye, el usuario está interactuando, vamos a hacer que este vídeo le llegue más gente y así poder hacer que crezca la familia de Lions Investors, esta maravillosa comunidad. Y por supuesto, suscribirse y activar la campanita para hacer feliz a este joven in breve. Y por aquí les dejo tres regalitos. El primero, la lista de reproducción de Rose, aquí el botón de suscribirse y el tercero, pero no por eso menos importante, un vídeo sobre Palantir, una acción de bolsa que a mí me encanta, Leones. Muchísimas gracias por todo. Seguimos rugiendo.